Cuando vino a ti la noticia de este logro, pues yo le dije a mi oficina, esto no puede quedar ahí simplemente en un periódico, esto tiene que subir a otro nivel, y por eso hoy estamos aquí. Y yo dije, no solamente a ella, a la ponche mujer, y en el camino nos enteramos que había el varón, y yo le dije a mi director de oficina, el menú, hay que poner más sillas, más mesas, porque también hay varones y también merecen ser reconocidos. Hacer patria, muchas veces la gente piensa que es el trabajo que hacemos nosotros acá los políticos, con leyes, que también pueden marcar la historia de un país, hacer patria es lo que hicieron ustedes. Y una de las cosas que a mí me llena de emoción, yo soy llorón, y de alegría, es ver esta cosa hermosa que está aquí, poder levantarme en otros países, a la misma dignidad, en la misma altura de cualquier país. Y eso es lo que ustedes hicieron en los seis países que fueron aquí. Pero este esfuerzo yo quería quedar aplasmado porque realmente es necesario, en medio de la crisis que vive en Puerto Rico, comenzar a sentirnos orgullosos de los bonitos, de nuestra patria, de nuestra historia, a pesar que tenemos muchas dificultades y muchas cosas por acabar. Esto es un orgullo de tener, que el Puerto Rico ser tan pequeño, brille a nivel mundial. Gracias. Gracias. Gracias.